y que ensalada hiciste? de repollo ahi esta mira de repollo de repollo se sali guapa no sali pero no esta muda yo no puedo hablar muchachos bueno y aqui estamos en un nuevo video y aqui estan picando el chile y el tomate para que? para el pollo para el pollo dice y aqui hay atapado en el pollo ahi se esta cociendo el pollo pero muy chiquito el chile ay que rico pollo encebollado van a ser pollo encebollado van a ser y ahi esta la muchacha la tio uy no uy no ahi se salen se salen si que estamos celebrando el dia que? yo no se que donde se le va ahora el sábado de gloria todas las cosas se ponen guianas de gente aqui no hay gente ahorita no hay gente pero no hay gente ahi y ahi si hay gente si hay gente esta volada esta volada esta volada esta volada esta volada es culito no plastic y que dice para los que no saben que es sábado de gloria yo no sé no saben que es sábado de gloria yo tampoco y entonces el sábado que me viene la post solo eso sé yo ay que hizo el pollo ahí están las goleadoras de las águilas es la pena te pintaste las uñas y por eso anda si lo pierde si lo ha pintado las uñas es una suplica mira las llenas de las tías nada de alta y por eso andas con esa mira cuatro niños al bañándose jejeje jejeje así como estaba estuvieron grabando no pensando a ver qué jiu 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 estoy viendo un algo comida arroz ensalada ya lo aguanto sí me gusta el pollo sí esos son pollos de engorga no son está llogando por el humo el humo la cebolla ¿qué le dijo la cebolla a Enrique Iglesia? no sé me podía eso me la podía ¿qué le dijo? Enrique Iglesia a la cebolla lloro por ti ¿no? no llores por ti y ese que vos decís lloro por ti ¿qué le dijo la cebolla a Enrique Iglesia? viene y le dice lloro por ti eso es nuevo para mí no, ya no aguanto me voy para allá se viene para acá el humo ahí está la Yasmin que me cuente dijo la tía se me va a ver gran panza ahí tengo dos meses de embarazo por el Espíritu Santo se me cayó el arroz se me cayó el arroz se me cayó el arroz a la tía que chimbido se cayó mira tu tu horneas se cayó yo le había echado el agua por eso se cayó la cocinera se dio vuelta la ropa pero que yo no le hice la hornea para decir si ¿quién la hizo? la Sandra la hizo ya quería poner el pollo quería cocinar ahí la Sandra va déjate a media la Yasmin déjale el palo ay dijo la lady que después iba a venir está bueno ve diga hable que nos siga contando los bagajos yo aquí trajiste la llave o no la sacó bien bien la traje pero a ver dónde la dejé ahí está pues sí gente que les puedo contar que ya vamos a ir a la playa a la playa vení tomame una foto aquí y vamos a decir que estoy en la playa dale 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 el puño de hoja no importa no importa toma la foto vaya nosotros ya mamita ya nosotros vamos a decir que está bajada y que ahí había como allá en la playa hay arena quien va a saber que en el reyano hay un estado disculpa pues sí gente que les puedo contar enseñando los pechos peludos de la M un pechote que dios no me dio en la repartición de tetas me quedé pero fuera para hacer ahí estaba en la primera fila no sé qué contarles gente ahorita vamos a bañarnos vamos a hartarnos y que más y que te puedo decir miren gente este es un lugar muy turístico es muy turístico como pueden ver hay mucha gente que vienen de los cantones cercanos a visitar nuestros ríos solo nosotros somos bastante visitar nuestros ríos porque son unos ríos muy bonitos ustedes pueden venir a a vacaciones a vacaciones la mentira es que bonito para venir un rato porque les alquilo mi casa les alquilo mi casa para que para poderse quedar barato no va a ser a mi no me gusta tener gente en mi casa pero por dinero no si pueden venir acá la cámara queda en san antonio abajo si quieren escríbanme yo les doy la dirección mi número es hay ciertos requisitos para obtener no mentira pues si ahí se vienen aquí nos esperamos siga viendo ahí vienen otras familias y pues aquí se vienen familias miren el río da para todos ahí está la poza donde se bañan los niños y pues aquí vamos a cocinar un pollo no sé cómo entomatado no sé cómo lo van a hacer y yo voy a hacer el arroz siga viendo ¿qué pasó? salud salud que tengo a mi padre bien bueno llegó la hora del almuerzo gentes ahí están ya en la repartición de la comida eso ahí está la jocelyn sirviendo su comida en seco porque ella está dieta dice ahí va ahí está la mini que no quiere grabar miren no quiere grabar y ilusionó a los suscriptores así que así que mándenla a grabar ahora anda aburrida solo ella solamente cuando le dan ganas graba cuando anda de buen humor dice así que ahí está ya le enfocamos ya saben que hicimos un pollo encebollado miren qué rico rico ahí están las patotas paradas miren 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 ahí está la Susana sirviendo la comida pues así hay como tres familias en el río miren allá es una familia de allí donde la Jimena pues empieza la otra familia que somos nosotros y por allá hay otras tres otras familias como unas tres familias quizás han venido al río a mí me gusta eso miren la pata y la alia que está ya comiendo gente el carrito del pollo que opinas del pollo Alison que no sé no lo he probado todavía probarlo pero más o menos dicen está bueno hoy iban a inaugurar dijeron y abrieron y abrieron la niña niña malcriada niña malcriada por favor y estamos en una tenda helada gente y ya están comiendo a bichitos y vos No me gusta el cabrón. Ay, no, la inglesa amana muchacha. Ay, no, la inglesa amana muchacha. No, es ok. That food is so good. It's so delicious. Jasmine knows what I'm saying. ¿Lo que? Only Jasmine knows what I'm saying. Right, Jasmine? It's yours. It's yours, man. That only Jasmine knows what I'm saying. And it doesn't know. It's the truth, Jasmine. And I don't know. Yes, yes, yes. Sometimes I understand, sometimes I don't. You know the real language or... What the reasons are you eating? Yes. Yes you have eaten. Yes it needs what I eat. Yes you did. It wasn't the best we were presented yet. Yes. Yes I've eaten a duck. Yes you got my duck. Mami, mami, acá es un trinche Trinche, queso, esas cosas Un trinche, acá en Salvador es un trinche, al tenedor La cuchara, cómale Cuchara No, no va a comprar por ahí, que la vía No, 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 no